jajaja espérate wey pero ponle default no le pongas a ver Tuntun espérame espérame sigue con la puta carta del pirata mamón ya se no la he cambiado wey a ver espérate el pirata que se carga espérate eeee espérate el ultaius rindete jajajajajaj这样 no hagas nada usa usa la de dos Tuntún NONONONO SCREEN ARCAN EXPLOSION la expulsión arcana chinga mad?? lo que van a hacer es usar tu fireball despues contra el p**ER o que dale slick mire mira ya se disgarience a mi silla pero no me lo digas a mí negra pero ya está que se voy me atacaron para que atacó tu paro y ahora usa la carta de uno de caja esa te cubran saca el pirata del mazo ya sé que lo vas a cargar que te cubran porque ves me te sabe a qué pendejo eso tiene cargas ahora saca la del estúpido pirata me ya saca también este valor así saca la del 3 y cura la pendeja de esta ahora te da a tu mismo y ya está y no he hecho nada no se acaba el pirata como quiere que el pirata está fuera pirata no pero que lo saque de mi mazo después lo saca no te sirve aunque lo que el arca va a hacer te va a atacar a tus dos este escuditos eso es lo que va a hacer ese güey no le digas te va a atacar el arca güey vas a ver a tus piros no tenía más que hacer típico crouch el pirata que ataque al cerdo pirata ataca al cerdo es de mi crouch ahora este tuntún ataca al héroe normal con el de 3 ajá y saca la carta de 5 ajá y sacala güey ajá y sacala güey ya es todo oh my god saca el pirata de tu corazón vamos a ver tuntún si le vas a tuntún que juega por tu cuenta qué haría güey nadie se había perdido a la verga oye tuntún que retalo otra vez pero que tuntún juegue por su cuenta güey re bien ok tuntún a ver espérame espérame shhhhhh no mames ahhh qué puto men es que espérame espérame tuntún dale cochelo dale cochelo puta madre espera 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 saca este la carta de 3 ajá esa esa sí sí sacala ya usa tu fireball y atácalo no 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 al japón atácalo del ya guarda el turno güey next no 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 vayas güey no vayas güey no vayas no de hecho si estaba bien que me atacara con ese porque tienes el de 2 pues sí güey pero cuál otro secreto va a tener este güey ya pensé que tenia la trampa el que te regresaba la carta y te aumentaba 2 gemas pero ya taca el güey ya te dijo el alcapón de duplo güey ataca el alcapón ya valí verga jajajaja ya estoy yendo el tumtún vale madre no mames para qué ay a hincher que de mono ya mires mira ta ahí el alcapón güey tiene 5 ahí sin querer Ya, dale, nomás Gracias, Alga Y aquí estás Don pendejo platicando, va ¿Para qué le soplas, güey? Si es su coach, güey No me aguanto Ok Es que este pinche Agarra Te bajas, te bajas Pues si te digo el pecho de la cama, me no va a cagar, güey Espérate, espérate Agarra al de 2-1 Y atácalo, güey, primero Ajá, ahí está, güey, atácalo ¿Ves? Ahora mira tu Tu personaje Pum, ahora sí Es el 8-3, atácalo al alca Y métele solamente fireball, nada más Pum Fireball, ya es todo, hombre Merga Nada más, nada más Nada más Soplame esta alca Pendense la gente Acá vas a ganar de una huevos Si me haces caso, güey Ok Holy shit Ok Podemos usar esta, no, mira Ajá, esa usa huevos esperá, espera, espera, no, no, . déjalo, saca el 7 ahora agarra el 1 fácil congélalo dios pues ahora ataca el Alcanus directamente Ataca, ataca al héroe ahora Pum, el turn Ya ya me morí Ay, no, es como lo que me salió Ya viste, son tus 40 varos Vichete un turno, eh, por el coche Págalo Págalo Adiós